Buenas tardes, buenas tardes, ahí cuando quieran. Bueno, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Abraham Salles, estamos en vivo para Fútbol Manía. ¿Cómo se ha sentido en esta semana de trabajo acá con Díaz Trongues? ¿Cómo lo vea el grupo? ¿Y cómo está el Tigre para este viaje a Perú, para enfrentar al Sport Boy del Callao? ¿Y cuánto va a servir el tema de los amistosos en la pretemporada? Gracias. Bueno, buenas tardes. Estamos bien, nos han recibido muy bien aquí en el club, en la ciudad. Acá, han sido casi dos semanas de entrenamiento y la verdad que estamos muy conformes con cómo ha respondido el plantel a la exigencia que hemos pautado nosotros para trabajar. Sin duda hay un periodo en donde nos tenemos que seguir conociendo, nosotros a ellos y ellos a nosotros. Pero hasta el momento todo lo que hemos tratado de entrenar y darle al futbolista como concepto lo han recibido de buena manera. Sin duda estamos en la parte más dura de la pretemporada, donde hacemos más hincapié en el reacondicionamiento físico, en devolver al ritmo, para estimular las capacidades físicas sobre todo. Y a partir del día de mañana, que ya vamos a Perú y empezamos a competir, sin duda iremos sacando algunas conclusiones. Desde lo futbolístico recién hemos iniciado, sí hemos puesto más énfasis en la parte del acondicionamiento físico para estar fuertes, para volver a tener intensidad, para ser rápidos. Y seguramente a partir del partido del domingo en adelante nos enfocaremos más en las formas, en el modelo de juego, para que el equipo vaya agarrando los conceptos que nosotros queremos dar. Profesor, ¿costó elegir el once titular que va a enfrentar este fin de semana? ¿Es por vuestro día? Tal vez hay variantes en el medio sector. ¿Y si estos tres partidos amistosos confirmados son suficientes para llegar al 100% al inicio del torneo? ¿O cuánto se supuestiera para llegar en ese porcentaje? No, los partidos sí están pautados. Seguramente vamos a llegar con mínimo cuatro partidos hasta el inicio del torneo, puede ser alguno otro más. Pero creo que es la cantidad correcta. Van a ser cinco semanas de pretemporadas y entre cinco y seis semanas de pretemporadas, perdón, y cuatro partidos me parece que está bien. Y lógicamente ahora estamos en la etapa de conocimiento. Vamos a tratar de ver a todos los futbolistas en estos cuatro partidos. Bueno, teniendo referencia al equipo que fue el último campeón, hubo algunas bajas, hubo algunas lesiones. Por ejemplo, Ucino todavía no está para jugar. Soto Mayor lo mismo. Se fueron defensas centrales, vinieron otros jugadores. Entonces seguramente va a haber cambios con el último equipo que coronó. Pero bueno, intentaremos darle minutos a la mayoría, dentro de lo que podamos, para poder conocerlos y para después presentar el mejor once el día 16 de febrero, que es el arranque del torneo. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, la salud a Sergio Guardia de Radio Visita Bolivia, Éxito Sports. Tomando en cuenta que están saliendo nombres de jugadores que saldrían a préstamo para hacer más corto el plantel en esta temporada, este partido del domingo con Sport Boys, ¿podría tal vez delimitar qué jugadores podrían salir o qué otros jugadores podrían sumarse a la lista de bajas para les tomarlos en cuenta el resto del año? Sí, hemos hablado con la dirigencia primero y después en casos muy puntuales, individualmente con la situación personal de cada futbolista, creemos que en algunas posiciones tenemos superpoblación de futbolistas y creemos que lo mejor para el futbolista es ganar minutos y si aquí en el club no van a tener esa chance por la cantidad de jugadores que compiten por un lugar creemos que por ahí la mejor opción es que puedan salir. Lógicamente lo hablamos con la directiva, lo hablamos con los futbolistas y bueno, seguramente de aquí en más si aparecen oportunidades los liberaremos. Lógicamente muchos de ellos son jugadores del club, no hay jugador que termine contrato que salga, son todos jugadores que tienen contrato pero yo he hablado individualmente con ellos y les he dicho desde qué posición arrancan peleando por un lugar y quizás que hay mucha competencia en ese puesto. Así que cada uno de ellos lo sabe, la idea es que si son jugadores del club puedan tener más minutos de los que van a tener acá en otros clubes y que quizás un tiempo más adelante si puedan volver puedan competir por jugar en la posición de titular. Pero bueno, es algo que está hablado con la directiva y también con los futbolistas. Así que seguramente conforme vayan apareciendo los clubes que quieran contratar a estos jugadores se irán liberando. Profe, buenas tardes. Miguel Ardiles para Deporte Total. Profe, ¿nos podría dar la lista de los 19 a 20 jugadores que van a viajar a Perú? No la tengo acá pero sin duda ahora se la vamos a pasar a la gente de prensa para que informe. Ya nosotros se la vimos a la directiva por el tema de los pasajes pero sí seguramente ahora la gente de prensa le confirmará cuáles son los 21 jugadores que viajan. Profe, buenas tardes. En vivo para Fútbol Hacho. ¿Decidieron quedarse con los cuatro arqueros tomando en cuenta de que Billy tiene la posibilidad de salir al exterior? Profe, ¿hablo algo con él, con el portero del Tierra, con Billy Vizcarra o con los cuatro de cara para tomar la decisión de contar con ellos en esta temporada? Sí, hemos hablado. Hemos hablado con Billy, hemos hablado también con el presidente sabemos que hay un acuerdo de palabra, un compromiso de que Billy se quede aquí en el plantel por lo menos hasta mitad de año, hasta después de la Copa América y después si hay algún ofrecimiento que sea favorable para Vizcarra como para Tigre tomará la decisión por ahí de liberarlo. nosotros estamos evaluando a los cuatro arqueros sin duda por ahí alguno quizás lo demos a préstamo dependiendo de las ofertas que puedan llegar pero sí, estamos al tanto de cuál es la situación de Billy y sabemos que bueno sea el tiempo que sea si son seis meses, un año que pueda estar con nosotros sin duda va a ser determinante como lo ha sido en este último tiempo. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, Noel Espinosa de la partida de Diestronio y del Derribador. Bueno, los partidos amistosos que ya se saben ya por Gois, Bisterman y Always Ready ¿son los tres que van a jugar o pedir un partido más? No, no, tenemos pensado el último fin de semana que es la semana del 10 de febrero hacer un partido más la directiva está buscando también el posible rival para llegar en ritmo sin duda cuando uno hace una pretemporada y hay un cuerpo técnico nuevo hay muchas cosas por trabajar entonces optamos por no tener tantos partidos a media semana porque eso te corta también el ritmo de trabajo y todo lo que uno quiere incorporarle al equipo así que vamos a hacer de aquí en adelante desde este domingo en adelante seguramente un partido cada fin de semana y vamos a llegar seguramente con cuatro partidos hasta el día 16. Buenas tardes profesor los saluda Víctor Hugo de la Red Bolivisión quisiera preguntar en el caso de Leo López quisiera saber si respecto a lo último que se ha dado en el tema de su enfermedad y todo va a seguir en el club o si usted considera que es un jugador inamovible del plato No, en realidad todavía no hemos tenido ningún tipo de contacto con López sabemos que es un jugador que tiene contrato lamentablemente que se ha perdido la parte más importante de la pretemporada y veremos cuando cuando llegue en qué condiciones está si está recuperado bueno hay muchas cosas por resolver pero todavía no puedo adelantar nada porque no he ni hablado con él pero sí lo que puedo asegurar es que si quiere ponerse a la par del equipo va a tener que trabajar el doble y diferenciado porque los jugadores ya cuentan con casi 20 entrenamientos contando los dobles turnos y bueno y ese es tiempo tiempo perdido Profe en ese sentido ¿está completo Diestrongues en este 2024? ¿o es la posibilidad de que llegue otro jugador en algún puesto que usted ha evaluado y que por ahí Diestrongues necesita algo más? y en torno al tema de la salida a la segunda si me permite el tema del Pollo Flores de José Flores de Marcelo Somoya por ejemplo que son juveniles en Diestrongues pero que no han traído mucho rodaje se los está pensando en prestarlos para que ganen ese rodaje que manifestaba gracias si si este todo jugador que que quizás arranca en la consideración desde un poco más atrás que otros compañeros este evaluamos prestarlos porque creemos que es mejor un jugador potenciado en otro equipo que pueda volver en algún momento que tener un jugador que uno no utiliza este y la primera me había dicho si Estrongues está completo y no mientras estemos mientras esté abierto el libro de pases siempre hay oportunidades de que se pueda presentar alguna situación seguramente en estos amistosos nosotros podremos sacar mejores conclusiones de cómo responde cada jugador y veremos este yo creo que el límite del cierre del libro de pases nos nos ayuda a poder si tenemos que pegar algún volantazo en algún momento pero bueno nosotros tenemos una competencia exigente como es el torneo local y una muy exigente como en la Copa Libertadores y bueno evaluaremos con estos partidos en qué sectores quizás tenemos que reforzar tendríamos que hacer alguna contratación profe buenas tardes profe ya volviendo de Perú se van a la ciudad de Cochabamba qué tanto va a servir estar toda la semana entrenando en Cochabamba y cerrando la semana jugar un partido amistoso contra Visterman gracias mucho va a servir mucho porque como todo grupo nuevo con un montón de futbolistas que se han incorporado al club 11 hasta ahora y un cuerpo técnico nuevo el conocimiento la relación que podamos nosotros llevar adelante de cómo nos vamos a manejar el compromiso la responsabilidad el respeto o sea son momentos en donde estamos nosotros solos y bueno tenemos preparadas dinámicas como para que el grupo se coaccione bien que se una bien sabemos que tenemos objetivos importantes y cuando más allá de llevar la misma camiseta que eso ya nos nos une con nuestro compañero tenemos una relación más fuerte un lazos más cercanos eso siempre yo creo que genera un extra en cada futbolista así que es vital en este momento hacer grupo comprometernos enfocarnos y para eso bueno vamos a estar esa semana en Cochabamba trabajando disfrutando conociéndonos más en lo personal y bueno y llegar al inicio del torneo juntos como una como una familia sabiendo que hay cosas muy importantes del juego profe tomando en cuenta que en los campeonatos se va a utilizar un sub 20 un sub 23 y tenemos la información también que ha promovido cuatro jugadores también en la primera de Die Strong y se está probando también en jugadores va a haber también jugadores juveniles de las escuelitas de Die Strong y hay bueno ya el plantel cuenta con con jugadores Caso Augusto Caso Chura Caso Lino Coaglio o sea que son jugadores que están en la edad para poder este ocupar esos requerimientos que exige el torneo sin duda también nos vamos a apoyar en todo lo que es las divisiones formativas la reserva y todos los jugadores que entren en ese rango de edad para que nos puedan ayudar seguramente los iremos viendo los iremos incorporando en algunos entrenamientos y los iremos evaluando para ver si pueden como lo hizo Augusto en el último torneo y dan la talla como para estar dentro de la cancha los 90 minutos que es lo que te exige la federación resaca pero ayer resaca la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito resaca es un producto de droguería indie y y y y y